Tal vez hayas oído hablar de Maya Kowalski, cuyo caso ha capturado la atención en diversos medios y plataformas de streaming. Cuando tenía nueve años, Maya experimentó un episodio relacionado con el síndrome de dolor regional complejo, conocido por sus siglas CRPS, una enfermedad contra la cual había estado luchando junto a sus padres, Beata y Jack. Sin embargo, el hospital puso en duda su diagnóstico y acusó a su madre de sufrir del síndrome de Munchausen. Como resultado, Maya fue separada de sus padres y pasó casi tres meses internada en un hospital. La lucha de la familia se convirtió en una pesadilla legal y médica que culminó en tragedia. Te invitamos a conocer esta historia. Yo soy Levi y hoy te traigo otra historia de la vida real. No te olvides antes de irte suscribirte y dejarme tu me gusta si te ha gustado nuestro trabajo. Sin nada más que decir, comencemos. La historia de Maya Kowalski. El 10 de diciembre de 2005, en Florida, Estados Unidos, nació Maya Kowalski, una pequeña muy esperada por el matrimonio entre Beata, quien era una dedicada enfermera de origen polaco, y Jack Kowalski, un valiente bombero. Dos años después de Maya, el matrimonio recibió a su segundo hijo, al cual llamaron Kyle. Así, quedó conformada esta familia de cuatro integrantes. El hogar de los Kowalski se caracterizaba por ser amoroso, respetuoso y comprensivo. Pasaban muchos momentos juntos, ya que para Beata y Jack sus hijos eran su mayor tesoro. Para el año 2015, se podría decir que la vida se acercaba mucho a la perfección. Beata ejercía como enfermera, mientras Jack disfrutaba su reciente jubilación y se había entregado por completo al bienestar de su familia. Pero en un terrible giro del destino, el hermoso hogar sufrió una conmoción. El fin de semana del 4 de julio de 2015, mientras Maya, de nueve años, jugaba con su hermano, sufrió un severo ataque de asma que la llevó al hospital de Sarasota. Sin embargo, poco después, sus síntomas se tornaron más complejos. Comenzó a sentir ardor en las piernas y los pies, sensación de quemazón en el cuerpo y visión borrosa. Estos síntomas permanecieron durante los días siguientes y Beata, junto a Jack, buscaron respuestas en múltiples centros de salud donde atendían casos de emergencia. Por desgracia, ningún pediatra lograba dar con un diagnóstico preciso. La situación era desgarradora. El dolor de Maya la llevó a depender de una silla de ruedas. El llanto de la pequeña por el dolor era tan intenso que nadie lograba conciliar el sueño por las noches en la casa. La familia estaba sumida en una pesadilla. Pero Beata se negaba a rendirse. Estaba decidida a hacer todo lo posible por aliviar el sufrimiento de su hija. Comenzó a registrar meticulosamente los síntomas, investigar lo que los médicos sugerían y buscar información en internet. Fue así como un día, durante sus exhaustivas investigaciones, encontró al Dr. Anthony Kirkpatrick, un anestesiólogo en Tampa. Solicitó una cita y llevó a su pequeña. Una vez allí, en poco tiempo, el Dr. Anthony pudo identificar el tormento de la niña. El nombre era Síndrome de Dolor Regional Complejo, CRPS por sus siglas en inglés. Esta afección se cree que es causada por un mal funcionamiento del sistema nervioso y genera dolor crónico e intenso, sobre todo en las extremidades. El caso de Maya ya había progresado hasta afectar gravemente sus brazos y piernas. Aunque este síndrome no tiene cura, el doctor les ofreció a los padres un tratamiento con buenas perspectivas. Recomendó infusiones de ketamina, un potente anestésico que podría detener las señales de dolor falsas enviadas al cerebro. Inicialmente, las dosis bajas no surtieron efecto, pero al aumentarlas, comenzaron a haber mejoras significativas. Maya recuperó su movilidad y volvió hacer una niña feliz. Sin embargo, después de un tiempo, Maya experimentó una recaída y el médico sugirió un tratamiento más agresivo, aunque aún estaba en etapa experimental y no contaba con aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos en los Estados Unidos, conocida por sus siglas en inglés FDA. En consecuencia, dicho tratamiento, conocido como coma por ketamina, solo podía realizarse en México. Consistía en tratar de reestablecer el sistema nervioso del paciente en cinco días, pero conllevaba el riesgo de sumir a Maya en un coma y que la pequeña perdiera su vida. A pesar de los riesgos, los beneficios potenciales brindaban la posibilidad de que Maya viviera sin el sufrimiento diario que padecía. Tras investigar exhaustivamente, Jack y Beata decidieron asumir estos riesgos en busca de la oportunidad de devolverle a Maya una vida libre de dolor. En noviembre de 2015, viajaron a México para llevar a cabo este tratamiento y, para la alegría de todos, los resultados fueron positivos, lo que le proporcionó a Maya un notable alivio. La familia experimentó un período de paz cuando Maya recuperó su alegría y bienestar. Sin embargo, para que la mejoría fuera duradera, Maya debía mantener el tratamiento con altas dosis de ketamina y esto resultaba costoso. Esta situación financiera llevó a los Kowalski a no poder costear más el tratamiento con el Dr. Anthony. Él los derivó a otro especialista, el Dr. Ashraf Hanna, que ofrecía tarifas más accesibles. A pesar de este breve respiro, la felicidad de la familia no perduró mucho tiempo. El 7 de octubre de 2016, en medio del poderoso huracán Matthew que azotaba la costa de Florida, Maya despertó con intensos dolores de estómago. Su padre la llevó al hospital Johns Hopkins All Children's, en St. Petersburg, mientras Beata, quien estaba trabajando en ese momento, se dirigió directamente al hospital. Tras la evaluación inicial, los médicos no lograban comprender ni tratar la enfermedad que aquejaba a Maya. Beata, contando con un conocimiento profundo sobre la enfermedad de su hija y respaldada por su experiencia como enfermera, proporcionó detalles precisos sobre los medicamentos necesarios a los médicos. A pesar de que los profesionales le administraron ketamina, el dolor de Maya persistía sin disminuir, ya que las dosis eran considerablemente más bajas en comparación con las que solían prescribir los especialistas tratantes a la pequeña. Beata, visiblemente preocupada y nerviosa, al presenciar el sufrimiento de su hija, insistió en la urgencia de dosis más elevadas para mitigar el dolor de Maya, argumentando que el tratamiento que le estaban dando no surtía efecto. Sin embargo, esta actitud generó una gran desconfianza por parte del personal médico. Las dosis sugeridas por Beata resultaban excepcionalmente altas, lo que provocó que los médicos cuestionaran la autenticidad tanto del diagnóstico como del tratamiento propuesto por ella. Surgieron dudas acerca de si Maya podría estar simulando los síntomas que su madre mencionaba. Además, algunos profesionales notaron que la niña parecía experimentar menos malestar cuando su madre no estaba presente en la habitación. En medio de esta angustiante situación, Beata y Jack compartían el mismo nivel de desesperación que su hija. Lo único que deseaban era aliviar el insoportable dolor que Maya enfrentaba. Profundamente afectados, los padres manifestaron que deseaban trasladar a la niña a otro lugar donde pudieran ofrecerle un cuidado más adecuado para su condición. Ante esta situación, los médicos, desconfiando de Beata y sospechando de un posible caso de síndrome de Mount Johnson, por poder, en el que un adulto simula o provoca enfermedades en un menor, reportaron el caso a los servicios de protección infantil. Esta situación llamó la atención de la jefa de este departamento en el condado, la pediatra Sally Smith. Sally investigó minuciosamente el historial del caso, incluyendo el viaje de Maya a México para el tratamiento experimental. A pesar de obtener confirmación del diagnóstico de Maya por parte del Dr. Anthony, el primero en darle tratamiento a la niña, esta información no fue incluida en sus registros. La conclusión de Sally fue que Beata sufría del síndrome de Mount Johnson, lo que llevó a emitir una orden de protección. Eso significaba que Maya debía permanecer en el hospital sin la presencia de sus padres. Jack y Beata estaban destrozados. Su querida hija estaba atrapada en el hospital y lo que más les atormentaba era saber que no recibía el tratamiento adecuado para su síndrome. Buscaron ayuda legal, pero luchar contra el poderoso sistema de protección de menores resultaba extremadamente complicado. Todos les aconsejaban rendirse, según las directrices, y aguantar sin confrontar, hasta que pudieran recuperar la custodia de Maya y llevársela del hospital. A lo largo de una serie de audiencias, un juez dictaminó los pasos a seguir en el caso. Se permitieron visitas de Jack y, posteriormente, algunas llamadas de Beata, con autorización previa. Sin embargo, esas conversaciones eran monitoreadas por una asistente social llamada Catherine Betty. Maya relató posteriormente que durante esta etapa de internación, los médicos y enfermeras no le daban importancia a su dolor. Además, se sentía prisionera y angustiada porque su madre no podía visitarla. Incluso cuando hablaban, era bajo estricta supervisión. Catherine controlaba que no mencionaran su enfermedad o dolores. Cualquier palabra considerada inapropiada era censurada de inmediato. Además, Beata, investigadora por naturaleza, descubrió que Catherine había sido despedida de su trabajo anterior por un caso de abuso infantil en perjuicio de un niño de 10 años. Esta revelación sumió a la madre en la desesperación. No tenía forma de proteger a su pequeña y la situación empeoró mucho más. Un día, Catherine informó que el comportamiento de Beata era inapropiado porque preguntaba sobre el tratamiento de Maya, lo que llevó a una prohibición total de contacto entre madre e hija. Beata se encontraba impotente y sumida en una profunda angustia. En medio de las tensiones, ella y Jack estaban en desacuerdo sobre cómo abordar el problema. Y en esa circunstancia, el sistema puso al padre en una difícil encrucijada. Un oficial le preguntó a Jack si estaría dispuesto a no permitir el contacto entre Maya y su madre si él recuperaba la custodia. Jack accedió para no empeorar la situación, a pesar de saber que esto no era justo para su esposa. Priorizó la necesidad de mantener el contacto con su hija, lo cual hizo que Beata se sintiera traicionada. Mientras esta pesadilla se desarrollaba, Kyle, el hijo menor de la pareja, vivía en un entorno lleno de estrés. Observaba cómo sus padres, que alguna vez formaron un matrimonio feliz, se veían envueltos en una constante lucha. Mientras tanto, Maya cumplió sus once años en absoluta soledad. Así como Halloween, Acción de Gracias, Navidad y Año Nuevo, recluida en el hospital, sin su familia, mientras su sufrimiento físico persistía. Entretanto, el lento y desigual proceso judicial continuaba. Beata fue formalmente evaluada y descartaron la posibilidad de que tuviera el síndrome de Munchausen por poder. Sin embargo, le diagnosticaron un estado de ánimo depresivo y un trastorno de adaptación debido a la separación de su hija. Cada noche, mientras permanecía separada de Maya, Beata no dormía investigando cómo rescatar a la niña de ese infierno. No comía y su desesperación era evidente. Para ella, resultaba incomprensible que pudieran pensar que lastimaría a su propia hija. Además, sabía que su pequeña sufría sin recibir el tratamiento adecuado y su salud se debilitaba cada día más. Pero el mayor golpe para Beata llegó el 8 de enero de 2017, durante una audiencia, cuando pidió al juez abrazar a Maya y éste se lo negó. Fue un momento devastador. Ese día, por la tarde, la familia fue invitada a una fiesta de cumpleaños. Beata dijo que tenía dolor de cabeza y decidió quedarse en casa, mientras Jack y Kyle asistían al evento. Al regresar, encontraron la puerta de la habitación de Beata cerrada con llave. Pensando que ella se había recostado, padre e hijo pasaron parte de la noche viendo televisión en la sala. Sin embargo, en algún momento de esa noche, el hermano de Beata llegó y golpeó la puerta del hogar con fuerza. Luego ingresó corriendo hacia el garaje y emitió un grito desgarrador. Jack supo de inmediato lo que había sucedido. Beata, angustiada y sin vislumbrar una salida, se había quitado la vida a los 42 años. Su cuerpo colgaba en el garaje. Poco después, hallaron una carta donde explicaba su desesperación al no soportar ver el sufrimiento de su hija y sentirse tratada como una criminal. Pedía que cuidaran de Maya y expresaba su amor por sus hijos. Esta tragedia dejó a Jack, de 57 años, sin el amor de su vida. Se encontró solo con Kyle y con su hija aún internada. Al día siguiente, se dirigió al hospital con Kyle y el sacerdote de la familia. En una habitación aparte, le explicó a Maya lo ocurrido. Lloraron juntos y se abrazaron. Pero su encuentro fue breve. Una hora después, les pidieron que se marcharan, dejando a Maya sola con el peso del dolor. Días después de la trágica pérdida de Beata, el 14 de enero de 2017, Maya regresó a casa con su padre después de haber pasado 99 días en el hospital. Sorprendentemente, la muerte de Beata logró lo que durante su vida no se había podido conseguir, que su pequeña volviera a casa. Sin embargo, Maya volvió más delgada y debilitada que cuando partió. Pero Jack hizo todo lo posible para traer la felicidad y el bienestar de vuelta. Instaló paneles solares para calentar la piscina, de tal manera que Maya pudiera hacer acuaterapia. Tiempo después, Maya pudo dar sus primeros pasos sin ayuda. Un gran logro tras cuatro años de lucha. Con el tiempo y una intensa terapia física, junto con la medicación adecuada, Maya recuperó su capacidad de caminar con normalidad. Sin embargo, su vida era diferente, enfrentando un dolor más profundo y abstracto, sin la presencia y la mirada amorosa de su madre. En octubre de 2018, junto a su padre y su hermano, Maya decidió buscar justicia y limpiar el nombre y la memoria de Beata. Juntos, presentaron por primera vez el caso ante la justicia, decididos a luchar por la verdad y el honor de Beata. En 2019, una periodista se sumergió en la investigación de la atención a menores en Sarasota y descubrió el caso de la familia Kowalski, conmoviéndose profundamente por la historia. El artículo, publicado en enero de ese año, desencadenó una oleada de respuestas de otros padres que habían enfrentado situaciones similares, involucrando a la doctora Sally, quien había diagnosticado a Beata con síndrome de Munchausen, y había ordenado separar a Maya de su familia. El proceso judicial de la familia avanzó. La empresa Suncoast Advocacy Services, donde trabajaba la doctora Sally, así como la asistente social Catherine, llegó a un acuerdo con la familia en diciembre de 2021, por 2,5 millones de dólares. Así, la empresa se mantuvo al margen del litigio. En cambio, la familia rechazó cualquier acuerdo con el hospital. Su objetivo era claro, detener este tipo de conductas. Después de cinco años, lograron que el tribunal aceptara llevar a juicio a la institución por daño punitivo, un castigo severo a la actuación de un centro médico que tenía como fin prevenir la repetición de tales eventos. La fecha designada para el juicio fue el 11 de septiembre de 2023. La cifra total que reclamaban era de alrededor de 220 millones de dólares. Las imputaciones formales abarcaban cargos de detención ilegal, agresión física, negligencia médica, facturación fraudulenta, afirmaciones de supervivencia mediante la imposición intencional de angustia emocional, alegaciones de muerte por negligencia derivada de la imposición intencional de angustia emocional, como en el caso de Beata, y la demanda de Maya por angustia emocional. Esta historia y gran parte de este proceso quedó documentada en la película La historia de Maya, la cual se estrenó el 19 de junio de 2023 en una famosa plataforma de streaming, generando una mayor visibilidad para el caso. Después de una larga espera, el jurado del circuito judicial 12 de Florida finalmente emitió un veredicto en el caso de la familia Kowalski contra el hospital Johns Hopkins All Children's. Durante el extenso juicio de dos meses, Maya finalmente pudo dar su desgarrador testimonio, relatando todo el suplicio que sufrió y la dolorosa pérdida de su madre. El representante de la familia, Craig Anderson, condenó la práctica disfuncional del hospital, resaltando las represalias contra quienes cuestionaban su modelo de atención médica. La abogada Jennifer Anderson destacó que los padres de Maya simplemente siguieron las órdenes médicas y, pese a eso, fueron acusados de abuso y perdieron la custodia. El hospital Johns Hopkins All Children's fue condenado a pagar una indemnización de 261 millones de dólares por negligencia médica y otros delitos relacionados con el tratamiento de Maya. Cuando se conoció la resolución, la familia declaró que sentía que finalmente se hizo justicia para su querida Beata y para Maya, quien por primera vez fue escuchada por un sistema que la había ignorado sistemáticamente. Por su parte, los abogados del hospital anunciaron que planeaban apelar la sentencia, argumentando que siguieron su protocolo en casos de sospecha de abuso infantil. Para noviembre de 2023, Maya, de 17 años, continúa viviendo en Florida junto a su padre y su hermano Kyle. La joven avanza hacia el futuro como una adolescente madura y académicamente ambiciosa. De hecho, participó en un programa para niños superdotados en la Universidad de Duke, en Carolina del Norte. Además, logró controlar su dolor físico a través de un riguroso régimen de ejercicios. Sin duda, esta historia muestra la inmensa fuerza y valentía de Maya, así como la devoción incansable de sus padres y su búsqueda constante de justicia. Beata dio su vida por liberar a su hija, y Maya luchó sin descanso contra la injusticia de un sistema poderoso para limpiar la memoria de su amada madre. Y bien, querida audiencia, este fue el caso del día de hoy. No olviden suscribirse para seguir apoyando al canal. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!